Hola, hola, ¿qué tal Carla? Hola, hola Julián. Bueno, aquí todo bien, con mucha expectativa por el partido de esta noche. Claudio, ¿qué tal? El gusto de saludarte. Buscábamos información acerca de Salvador, veíamos la situación de cómo terminó la etapa final de las eliminatorias. Me parece que no es menor haber empatado con Estados Unidos, por más que sea un torneo como la Liga de Naciones de la UEFA. De aquel equipo que también le gana a Perú un amistoso, que hace esa etapa final de eliminatorias, que le saca este empate de Estados Unidos, ¿qué base se mantiene para el día de hoy, Claudio? Bueno, la base es más o menos la misma. Ese partido que se empata estuvo a punto de ganar a Estados Unidos, que hubiera sido un golpe importante, sobre todo en la autoestima del equipo. Sobre el final llegó el gol de los Estados Unidos, pero es un equipo joven y es un equipo que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, tiene muchos jugadores salvadoreños, pero nacidos en los Estados Unidos. Ya. Esto teniendo en cuenta que hay casi un poquito más de dos millones y medio de salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Entonces, es importante para el entrenador Hugo Pérez contar con jugadores que tienen otra formación más profesional que quizás los jugadores que se han formado aquí, con las deficiencias que tienen las fuerzas básicas de los equipos aquí de El Salvador. Claro. Ahora, Claudio, justamente en esta convocatoria hay jugadores que incluso colombianos nacionalizados salvadoreños también, ¿no? Creo que es otra de las características que hemos visto en esta convocatoria de Pérez. ¿Qué es lo que crees tú que genera también expectativa en este nuevo proceso para El Salvador? Bueno, o sea, es que justamente el tema de... Son cuatro jugadores, llamémoslo colombianos, aunque tres son hermanos. Los hermanos Gil, de los cuales uno ya jugó, que es Cristian. Otro que no va a jugar, que es Brian, porque él sí nació en Colombia, pero todavía no tiene los papeles. El otro es Mayer Gil, que es el menor de los tres hermanos, que ya fue en la selección sub-20, pero todavía no lo ha hecho en la mayor. Y el otro es Mitchell Mercado, que es un colombiano, no tiene nada que ver con los otros tres, que juega desde hace tiempo en la Alianza, los equipos más populares aquí, que viajó a Washington, pero no va a poder jugar porque sus papeles no están listos. Entonces temen una sanción en caso de que lo utilicen y la verdad es un partido amistoso y no tiene sentido arriesgar. Entonces al final, de los cuatro colombianos, en teoría, a lo sumo va a jugar uno, que es Cristian Gil. Y respecto al rival, Claudio, porque tal vez el hecho de que Reynoso haya trabajado y campeonado en el fútbol mexicano les da un conocimiento mayor a ustedes de lo que puede ser la selección de Perú. ¿Cómo lo ven al rival de esta noche? Bueno, se consideró un rival fuerte. Además, el Salvador, a diferencia de la mayoría de los equipos que tuvo dos partidos en esta ventana FIFA, el Salvador solamente tuvo este. Por lo tanto, se enfocaron en Perú. No como otros, digo, que primero tenían que enfocarse en un rival y después en otro. Entonces sí hay un alto concepto de Perú. Acá se siguieron las eliminatorias. Se vio cómo Perú estuvo muy cerquita de lograr el boleto del Mundial. Cómo se recuperó después de un arranque muy malo. Y se le mira con respeto, por supuesto. Pero también hay una cierta ilusión de volver a ganarle porque está fresco el recuerdo de ese partido extrañísimo del año 2019 donde el Salvador logra ganar 2 a 0 justamente también en Washington rematando solo una vez a portería. Esto es una cosa milagrosa. Pero la gente también recuerda ese partido, ¿no? Claro. Ahora, Claudio, ya que también en Perú ha tomado las riendas la dirección técnica, Juan Reynoso, digamos, ¿qué referencia en todo caso o con qué jugador de la selección peruana en este momento es el que más se referencia para el Salvador? ¿Teniendo en cuenta que Reynoso también es un técnico que de cierta manera va a querer ver a todos los jugadores dentro de todo de esta convocatoria, esta su primera convocatoria? Bueno, la gente no identifica quizá jugador por jugador. O sea, más que nada ven a la selección de Perú como un rival, digamos, fuerte. Y la referencia que tienes es la eliminatoria. O sea, conocen los jugadores que están jugando en el exterior, los que están en la MLS y sobre todo los jugadores más conocidos, digo, que han visto en eliminatorias en los partidos de refesca. Digo, esa es la referencia. Pero como a pesar de todo y que la gente sabe que Perú con la convocatoria que haga siempre va a ser superior al Salvador, siempre está la expectativa acá de que se pueda ganar, más allá de que es un amistoso. En los nombres, nosotros buscábamos con Carla nombres a destacar de El Salvador y tal vez al alcance de la mano siempre tenemos a Roldán por destacar en MLS, compartir equipo con Raúl Ruiz Díaz. De los que están en MLS, ¿a qué más podemos destacar, Claudio? Bueno, Roldán es justamente una figura. Puede destacar también a Eric Zabaleta, que juega en la MLS en el Galaxy. Sí, y estos nombres no son casualidad. Estos dos jugadores regresan a la selección justamente a partir de un cambio de directiva que hubo. El Salvador estuvo ahí al borde de la suspensión de parte de la FIFA. Cierto. Finalmente la FIFA ordenó que se instale un comité de regularización, digamos, una especie de comisión normalizadora, que está integrada por cuatro personas, la preside un abogado. O sea, está intervenido en este momento. Claro, claro. Es una especie de intervención de la FIFA, digo, no sanción. Entonces, pero justamente a raíz del cambio de autoridades es que dos jugadores que en principio habían dicho que no querían volver por la dirigencia anterior, como son Roldán y Zabaleta, han vuelto. Así que eso es una buena noticia. Otra referencia puede ser Nelson Bonilla, que estuvo jugando ocho años en Asia y en Europa y ahora acaba de regresar al fútbol nacional. Narciso Orellana, un volante central de la Alianza. Ryan Tamacas. Ahí hay algunos jugadores que pasó. Ryan Tamacas que pasó por el fútbol paraguayo. Son algunos jugadores a tener en cuenta. Claro. Ahora, Claudio, por otro lado, por ahí la sensación de la falta del gol en El Salvador, ¿crees que es algo que todavía preocupa? Bueno, sí, 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 porque es un mal endémico, digamos, que tiene la selección de El Salvador y cuando pasa esto siempre se hace referencia a jugadores que ya no están, o jugadores que todavía siguen activos, pero ya con edad para no ser llamados a la selección, como es el caso de Rodolfo Zelaya, que es el de los jugadores activos, es el que tiene más goles, el segundo máximo goleador histórico, todavía juega en la Alianza, de hecho ha hecho tres goles en tres partidos del campeonato, tres en tres partidos, pero ya Hugo Pérez no lo ve para la selección, pero tampoco aparece un gran goleador. Ahora, bueno, en el regreso de Bonilla también, que estuvo lesionado, que es el cuarto o quinto máximo goleador en la historia, con 17 goles, entonces, pero no sobran los goles, eso le ha pesado a El Salvador en la eliminatoria, en esta octogonal, donde la verdad no tuvo chance, arrancó bien con algunos resultados prometedores en la eliminatoria, pero bueno, después fue quedando un poco relegado, y en la jornada final ya no tenía nada por qué pelear, a diferencia de otras selecciones como Panamá, que al final no clasificó, o Costa Rica, que estuvo peleando, y al final consiguió el boleto por repesca. Claudio, la última para cerrar, porque recién conversamos aquí, uno decía, ¿hasta dónde probar jugadores? Y por lo menos en Comebola, hay una fecha en noviembre, y ya en marzo hay eliminatorias, al alcance de la mano. ¿Cómo es el calendario inmediato para lo que se viene en El Salvador? Bueno, en El Salvador hay mucha incertidumbre, porque de hecho hasta este partido sorprendió, porque recordemos que hasta hace un mes o menos no se sabía, o sea, estuvo a Céfala, de hecho hubo 60 días que no hubo actividad en El Salvador, porque no había quien autorizara los nombramientos arbitrales, o sea, estaba literalmente a Céfala la federación, y por lo tanto incluso en algún momento se había hablado de un amistoso con la Argentina en Houston, y finalmente los propios contratistas dijeron argentinos, dijeron, bueno, no se pudo concretar, porque no había con quién dialogar, y esto fue realmente así. Entonces sorprendió incluso hasta este partido, que fue una insistencia del técnico Hugo Pérez de que se hiciera, llegaron a tiempo las nuevas autoridades, Humberto Sáenz, que es el presidente de este comité de regularización, para poder hacer a tiempo el amistoso, y probablemente haya uno en noviembre, y después El Salvador lo próximo que tiene es la copa de oro de la Contacap, pero es el año que viene, obviamente en el medio está el mundial, y ahí va a haber poca actividad para los seleccionados, ¿no? Correcto.